Buenas noches Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Entra en mi vida, yo te abro la puerta Entra en mi vida, yo te abro la puerta Sálvame ahora, abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, yo te abro la puerta Entra en mi vida, te abro la puerta No habrá noches desiertas No más noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Entra en mi vida, yo te abro la puerta Entra en mi vida, yo te abro la puerta Gracias.